Dehorabuena, hay que trabajar para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar de nuestra gente, ciudadanos, alumnos del pueblo chatino. Señoras y señores, venga de una vez, preparándole el tema, preparando el tema. Venga muchachos, se llama Flor de Piña y no se cae el que nunca se sube. Ahí está muchacho, arriba y abajo. Un quinete que no viene a ver si puede, sino porque puede estar con nosotros. Real de catorce, se llama la máquina de reparo. Rachos, jugadores, al contra de Santa María, vámonos. Ahí los primeros, señoras y señores. En cuanto al jinete que ha puesto, le soltamos a la bestia. Todo listo y preparado, muchachos. Con el sombrero que reveste, aquí está su compañero. Uno. Y nos vamos, señoras y señores. Esto lo dice el cuento que perones. Ahí está. La vuelta, patita, la vuelta, la pegosa. Arriba y abajo, menos más. Que lo disto, repara. Ahí se va, se queda. Se agarra, se sostiene. Se mantiene arriba en el aire. Vamos a ver si lo duele, señoras y señores. Ahí está, es el ram de catorce, es el alcón de Santa María. Ahí está llevando el pueblo. Ahí está, descendiendo como lupo de este animal. La vuelta, la vuelta, señoras y señores. Adiós, muchachos, adiós, muchachos. Venga el aplauso, venga el aplauso, señores. Venga el aplauso, regálenle el aplauso, mi gente. Que se oíte el aplauso, rata. Que se oíte el bonito.